Vídeo 4 Vídeo 4 perros Vídeo 4 ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Otro video nuevo loco, andamos aquí en el trapiche de Teucigalpa Vamos a ver, pasándola rico Aquí con un evento de los b-boys Si nos invito a los b-boys y peñas Vamos a tirar hoy la mera privada La privada Vamos a ver, la mera loquetera Ahí están todos los b-boys Toda la mara para que la paseamos toda Y Teucigalpa loco rico ¡Vamos! 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 esta es la rola de rico esta el dia de rico esta el dia pero ya vamos a rapear y vamos a tirar el iriqueo toma de bailar rola vamos a ver aqui estamos tripeando con toda la banda de 312 y miran que van a tirar un cypher de que hubo en este vlog se presenten ahi miran que onda saludos a toda la banda chequense el cypher va a estar con todo yo veo un 30 de cifra ando sipping con la chopa blanca navidad ya se me durmió la boca porque ando sipping con la chopa blanca navidad ya se me durmió la boca la cara y la boca están dormidas no creo que quien huye me perdete el mediodía hey whatsapp niggas aqui vivo y afga de diolancho en el trapping break de Sigalpa con el trape no olviden seguirlo en todas sus redes sociales instagram youtube facebook el trape esta que arde anda bajo cuna pero ahora no con dos uno nunca sabe prepararse por la dos doble de jarabe double pills double blunts pasa un DM que me pongo slow boss que receto diga en bolsitas de a ahora no con dos solo quien la fuck y beat Mucho hate, mírame bien, soy lo que soy, no lo que ves, my friend, racha a tu girlfriend, no llores cuando llegue el tanque, y terminas con más cuernos que un güey, eh, 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 déjate a traves, evide del traves, es mejor un bate, solo buena weed, carne no entra aquí, todo tiene que fluir, si no te gusta hay que huir, hay que huir, pienso y luego existo, dependo del éxito del rico, no se me explico, arriesgo mi vida por perico, para quedarme con tu plata y forjar un rico, a muchas le provoco histeria, vivo de ferias, sigiloso y serio como fiera, no debo pasar a cualquiera, también hay guerras y distinguir a las perras, a las perras. Esto no te sale porque soy grandeza, maldita destreza, me fumo un porro de Gutiérrez y olvido las pierdas sucedidas en la vida, todos somos una guía, pienso en mi tía, apartando varios de mi línea, sucesora portadora, constructiva, repartida entre la envidia, lo que he logrado, es lo que merezco en la vida, es KD Rimas, con todo el clímax, micro compas, instativa, clasificando lo mejor de hoy en día, mi corazón tu hate, no lo determina, no lo determina, 3, 2, 10 en el área. Si lo has notado, tu energía no me toca, compartiendo realidades, por favor, cierra tu boca, es algo que todo el mundo ahora lo nota, cuando una persona solo sirve siempre pa' joder a otra, en realidad ahora lo que importa son cosas sin sentido, pero escucha lo que mi letra provoca, haciendo que regrese de nuevo a nacer, de tantas rimas que suelto te tocará correr, vas envejecer y no tendrás sentido lo que has vivido, tirando mierda, escucha lo que te digo, estás perdido, la vida me ha enseñado que no existen enemigos, solo gente envidiosa que quiere joder conmigo. Abrumado de tantas cosas en la cabeza, mis ojos más tristes pesan más que la libreta, repleta de ideas incompletas, que tu mente con una mía no se compara ni verga, cerveza en mesa y un poco de buena hierba, no es tan perfecto para volvitarme del sistema, condena fea, renegada donde sea, convierto el agua en veneno, así que no la veo, mira que pasa, perro que muerde nunca nada, saludos a la banda que escucha la mera casa, 3 dosis, siempre está en la casa, es cortando mala vibra con mi pachamama, mucho hate, pero ustedes son bien fake, haciendo buena música y practico con mi escape, mucho hate, pero ustedes son bien fake, haciendo buena música y practico con mi escape, 3, 2, 6 3, 2, 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1,2 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1,3 De viejos amigos Más tengo el play pa' plástico Salido con los niños Pero salido con los barrios Mirando con mis audios Nos acepto las cosas Como son tantas experiencias Con melodías son las que combino Y listo para la acción Y vos se sabe de este juego Sabando con chica y salando Mi corazón de nuevo En el peor de soledad Como decía De cuando me llevas Por el mismo traigo un plonio Y me salgo Vaya empezando Mi corazón de nuevo En el peor de soledad Como decía De cuando me llevas Por el mismo traigo un plonio Y vas al juego Tras persigo Más al disfruto Salido con los barrios Como tres cuadros En el peor de soledad La mano arriba Toda la gente La mano arriba ¿A dónde está la huella La cultura ¿A dónde está la huella? ¿Cuánto le gusta el reggae, loco? A mí me encula A mí me encula Dale, pues Sócala, perro Pero yo quiero la energía De toda la gente Loco Yo quiero una bulla 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 No te canta, loco A huevo Ahí viene la onda Ya cuesta Ya cuesta Estás, loco Todas estas cosas Que pasan por tu mente A veces Estás, hasta Yirán Estas cosas Pasan también por tu mente Entonces Parpadeo Se llama ¿Qué bien? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente ¿Qué pasa por tu mente? Amar una mujer o despreciarla diariamente ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente ¿Qué pasa por tu mente? Amar una mujer o despreciarla diariamente No te canta, loco A tu acopacada al corazón Como esto es la vida Te marcan sin reacción Todo esto se concluye En tomar la decisión Solo allí se desterina Si te da malo te va bien No sé que no mire Pero mejor ya te mira Contrata buena que tu mano Te lo regreses Vale la pena Si pasa por tu mente Queremos un poco tranquilo Y paz para la gente ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente ¿Qué pasa por tu mente? Amar una mujer o despreciarla diariamente ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente ¿Qué pasa por tu mente? Amar una mujer o despreciarla diariamente Pensamientos a diario de lo que quieres ser Te quebran la cabeza por querer tener poder Y que lo mental es uno mismo Se convierte en egoísmo Uno egoísmo y un racismo Decide que la vida es compartida Y si no existe, viene por ti Y que el consejo ayuda perdita No te parques de vista, maldita Que en tu mente está Todo lo que necesitas para suceder Pero sigue bien Que lo que pasa allá afuera No te afecte, que no te afecte, que no te afecte No, no, no Que no te afecte, ven Vamos, vamos a ver la uya No, 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 no ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente Que pasa por tu mente Me la perdieron, loco Me la perdieron Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa por tu mente? Llevar vida feliz Solvidad de delincuente Ajá Que pasa por tu mente Amar una mujer o despreciarla diariamente Que vive la cultura, es el problema Que vive la cultura, es el problema Que vive la cultura, es el problema Que vive la cultura No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos a ver la vida Soy el original, loco Bien bonito Digo el 22, loco Ya sabes Vamos a parar el reino game Yo sigo creando Con la baja y por el 7 Son de inspiración para el 5 Sigo exaltando Reggae, musicales Más meditación para seguir Yo sigo creando Con la baja y por el 7 Son de inspiración para el 5 Sigo exaltando Reggae, musicales Más meditación para seguir En un nuevo día Vayamos Tirando la vibra por la venta en el cantón Es energía Es ilustración Es una tortilla con bandejilla y frijol Es abrazar a tu mamá, al vecino, a el pana Y si te cae mal entonces me dale más ganas Que todo es positivo esta mañana Gracias al que que escucha Gracias al que que parrama Ayer Soy quien te va a pasar Lion De que arreglar la familia Somos la acción Y si te hacía malo que me diga Pan Sigue el jam Sigue el jam Sigue el jam Sigue el ding y pan 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 Como rayos de luces Echlaman los pechos que estos veros no que me hoe se use Haces simple caution Dive que la circunción y tengo estas palabras de este de persona ¡Bogba, Bogba, Gensai! ¡Me quiero quemar! ¡Una joya cara! ¡Mira, pesquisa! ¡Mira, pesquisa! ¡Mira, pesquisa! ¡Mira, pesquisa! ¡Mira, manos en el aire! ¡Yo se va creando! ¡Hola, ball, ball, swing! ¡Tanta inspiración para el clima! ¡Sigo encantando! ¡Reggae, music, allen! ¡Más meditación para seguir! ¡Ay! ¡Gracias por la invitación, loco! ¡Buenas lunes a todos! ¡Gracias a todos ustedes por compartir también su baile con la banda! ¡Sigamos haciendo baile! ¡Y yo lo quedando! ¡La fuerza me diga siempre! ¡Ojo allá! ¡Ya saben! ¡La presenta en todas las redes, loco! ¡Grabé videos de todo lo que está pasando! ¡Váyanse a mis redes! ¡A ver si por miércoles ya está! ¡Todos van a salir! ¡Todos salimos tirando el flow ahí! ¡Gracias a la pesquisa, loco! ¡Gracias a la banda! ¡Pues arriba, todos los dos allá! ¡Toda la banda que hace todo esto que haciendo una bella, loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo sigo crejando con la Bible City! ¡Me voy a fumar un feeling! ¡Es que estoy pasando loco! ¡Una vaina aquí con los vivos! ¡Y vamos a bailar así! ¡Una vaina, mamá en la vida siempre! ¡Lanza! ¡Una vaina! ¡Vamos a la final, man! ¡La final llamero, loco! Acabamos de tirar el rapeo ahí. Se me quedé sin carga, pero grabamos con el phone. Algo se va a pasar de todos los phones que nos grabaron y toda la onda. ¿Listo? ¿Está listo lo que grabamos? ¡Vaya, mamá! ¡Viendo el fin! Esta vez 3-2-1 en la casa también. ¡Vaya, mamá! ¡Ella no tiene tabla, no tiene tabla! ¡A huevos! ¡Ambia ahí pasando la tumba! ¡Gracias a toda la gente lo que hace todo esto es posible! ¡Estamos pasando tumbados todos! ¡Yo sabes! ¡Va! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Agradecidos con toda la banda! ¡Y con todo lo que está pasando! ¡Con todo lo que nos está dando gracias a Dios! ¡Y seguimos documentando todo el vergueo! ¡Vamos para la final, raza! ¡Pum, pum, pum!